... ... Son sentimientos de Alberto, más allá de un día glorioso porque la verdad que consistimos hasta el último, también está la contradicción del sentimiento de dejar a los compañeros allá y uno volver, que nos costó mucho esa recuperación de la vuelta, pero bueno, había que conmemorar porque la verdad que todos los muchachos que quedaron, como dije, dieron la vida y bueno, en cada acto la verdad que el intendente está presente y reafirma esos derechos que tenemos sobre las islas. Las imágenes que describía el compañero Godoy de ese día de resistencia memorable nos conmueven todavía hoy porque uno imagina lo que fue ese momento donde un gobierno dictatorial entregaba, se entregaba al enemigo y por otro lado un grupo de soldados jóvenes viene resistiendo a esa entrega, luchando por un sentido de dignidad, de dignidad de pueblo, de dignidad de nación, de dignidad de soberanía, pero bueno, eso es lo que le da fuerza al reclamo de la Argentina porque el reclamo es del pueblo, no era del gobierno en ese momento, sino del pueblo y del pueblo que dio sangre, que dio vidas, entonces tiene mucha energía, mucha fuerza, mucha espiritualidad en estos momentos de reclamo de soberanía y por eso Argentina en todos los foros internacionales tiene un enorme respaldo de esas vidas en el reclamo y está consiguiendo éxitos diplomáticos muy importantes como el último y reciente de la UNOVEA, la Organización de Estados Americanos que intima prácticamente al gobierno de Gran Bretaña a iniciar conversaciones por la soberanía y también creo fuertemente en que las decisiones de Santo Padre, el Padre Francisco, planteando desde la dignidad y desde el diálogo la paz y el respeto a los derechos soberanos es un hecho también nuevo, importantísimo y creo que nuestro reclamo por el diálogo y por la paz de los derechos soberanos se va a conseguir, se va a lograr porque es injusto el colonialismo hoy en el mundo, no se puede sostener ni admitir y obviamente que los mecanismos deben establecerse y para eso los pueblos del mundo y las naciones del mundo tienen instituciones que están para lograr que los acuerdos se cumplan, los derechos se cumplen y se respeten y en ese sentido Argentina sostiene por esta historia, por esta lucha, por estas vidas, un reclamo permanente, presente y futuro.